El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos instala una decena de señales turísticas más para dar a conocer sus edificios y lugares más emblemáticos. La Concejalía de Turismo busca así ofrecer más información para turistas, visitantes y la propia población. El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, a través de su Concejalía de Turismo, continúa cambiando e incorporando señales nuevas de promoción de su patrimonio. En este caso, en 10 lugares, edificios y monumentos emblemáticos del interior del casco urbano. Como explica el Concejal de Turismo, Luis Amancio Párraga, las señales se han instalado en sitios religiosos como la Iglesia Convento de las Madres Clarisas del siglo XIX, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI, Ermita de San Isidro Labrador del siglo XVII o la Ermita de San Cristóbal del siglo XVI. Y también añade, en otros lugares representativos y emblemáticos de nuestra historia, como la Fuente de la Hontanilla, Glorieta del Pato, Museo Etnográfico San Isidro, Torre del Reloj del siglo XIX y la Plaza de la Constitución. El Alcalde, Miguel Ángel Famoso y el Concejal recorrieron estas nuevas señales comentando que se busca dar más información y valor al cada vez mayor número de turistas y visitantes que recibimos, así como también servirá para que aprendan los entresijos de nuestra historia y los sitios típicos quienes realicen las visitas de la Ruta Turística de Interior. Un paseo por Villarrubia de los Ojos, que se ofrece ya a los escolares y que también se quiere ampliar al público adulto con alguna fórmula atractiva que sirva para atraer a más personas a las mismas. Estas nuevas señales se unen a las de las cuatro rutas de senderismo a lo largo de más de 30 kilómetros y las del entorno de la Ermita de la Virgen de la Sierra, que también se han venido instalando desde comienzos de año. ¡Gracias!